¡Suscríbete al canal! Y bueno pues hoy voy a estarles mostrando unas cosas que he venido comprando de Halloween O bueno, no cosas que acabo de comprar, algunas sí, un par de cosas sí De hecho yo no he salido, no puedo salir de la casa Pero mi sobrina fue y me compró unas cosas que le encargué fuera y me trajeron algunas cositas de Halloween Así que les voy a mostrar eso Y otras cosas que compré durante el año Porque ustedes saben que yo compro cosas de Halloween todo el año Algunas cosas obviamente como eran de Halloween pues no se las mostré Pero bueno, se las voy a mostrar ahora Así que pues ¡Empezamos! Y bueno, lo primero que tengo es este Estas cositas las pueden encontrar como en la tienda del dólar Yo la compré en temporada que no era de Halloween Y bueno, el precio marcado que tenía era de $1.98 o $2 Pero si mal no recuerdo la compré a finales de Halloween del año pasado Así que no me costó eso, ya lo tenían con descuento Entonces me salió pues mucho más barato que eso Pero sí, es nada más como una decoración así como de madera O de madera prensada creo que es Porque no creo que sea madera real, no sé Pero sí, es nada más esta cosita Y bueno pues es un letrerito Que no sé, así que pues Es ese y me gusta porque parece como si fuera un huevo Pero si ven pues dice aquí Happy Halloween Y luego trae este Brillantina todo alrededor Entonces pues sí, me pareció muy lindo Y me traje ese Y bueno los siguientes son estos Que son unos búhos Y son como, vean Traen como un sombrerito de bruja Con brillo Y están sentados en una En una calavera Y bueno trae ahí un como De la araña, no sé qué trae Estos Dice aquí $0.99 Un dólar Estos me costaron si no me equivoco $0.50 Porque estos los compré fuera de temporada Si son, estos no los compré nuevos Como verán Tienen esta parte raspada Pero esos se los pinto con pintura negra Y ya van a quedar perfectos Y les digo Eso los compré hace mucho Eso los compré Yo creo que sería como en No sé, como en abril O sea No estábamos ni cerca de Halloween Ni nada Pero fui y los encontré Y me parecieron geniales Para cuando llegara la temporada de Halloween Y eso es lo padre Es que traen luz Vean Espero que alcancen a ver Pero en lo oscuro Pues se ven más bonitos O sea Pero vean Este Trae aquí un switch Y cambian de colores Los ojos Entonces en la noche Se ven súper súper padres Les digo Ahorita no se notan mucho Inclusive Que el programa viene Pero Sí En lo oscuro Se ven súper bonitos Y son estos Entonces sí Eso les digo Yo creo que pagué un dólar Por los dos Porque fue fuera de temporada Entonces pues Los encontré En súper súper oferta Y pues están padrísimos Y aparte están pesados Son como de cerámica No sé Están muy padres Me gustaron mucho Y los búhos son como de terciopelo Y vean Lo siguiente que tenemos Es este Drácula Vean qué bonito está Y bueno Este como que baila Como verán Tiene como unos resortes En los pies Entonces les hacemos así Puede bailar O se puede mover Así a los lados Pero sí Eso es lo padre Vean Está sentado Como en un resorte Y este es completamente De Modifierro Pero ese original Dice aquí 10 dólares Future price A mí me costó este Yo creo que Si me costó un dólar Es mucho Porque me acuerdo Que lo compré En un este Este lo compré En el tianguis En una pulga Como le decimos acá Y estaba O sea Ahora sí que Son como unas cajas Y pues en esas cajas Buscas cosas Y pues te dan Como que cierto precio Por todo Entonces más o menos Pagaría como Yo creo como un dólar Por este Pero está muy bonito Vean Entonces sí Yo no pagué 10 dólares Por él Pero inclusive Si los hubiera pagado Porque está súper bonito Y este Este es como de Tin Como de fierro Aluminio No sé Está muy bonito Y trae acá unos Este Unos ¿Cómo se llaman estos? Murciélagos Pero sí Vean Está bien bonito Baila Lo siguiente fue esta bolsita Esta bolsita La acabo de comprar Aproximadamente Hace como una semana De hecho Mi Instagram Por los que me siguen En Instagram Ya la vieron Esta costó un dólar Y fue en esta tienda Este Fui de compras Y bueno Es como un tipo Morralito Es una bolsita Pero yo estas bolsitas Ahora sí que Si en tu área Las venden Si vives en Texas Sí se los recomiendo Porque duran muchísimo O si las venden En tu ciudad Y encuentras bolsas De ese tipo Son como de morralitos Pero Me encanta el diseño Yo de hecho Tengo dos Tengo una más grande Como el año pasado Y tengo otra Del mismo tamaño Pero es un gato Y todo el año Les juro que le he gustado Y No se me ha dañado el color Y la bolsa Sigue intacta Me salió buenísima Entonces bueno Ahora encontré Esta De un chihuahua Porque yo tengo un perrito Con una perrita chihuahua Entonces dije Ay mira La sushi Así se llama mi perrita Pero Sí Esa está Y bueno Esta es más bien Con temas de Día de muertos Pero pues Siempre es cuando Lo sacan Esa temporada De Halloween Entonces pues Por eso la muestro En este día Y esta me costó Un solo dólar Es lo que cuesta En la tienda La siguiente Es este Y bueno Esta es una Máscara Es costó 5 dólares Y fue en la tienda H.E.B. También Y bueno Es una máscara Es una máscara De un demonio Vean Este es súper feo Pero esta Esta la compré más que nada Para hacer como Una No sé Si algún Monstruo O ponerla como decoración Es que pues Tenemos una mini colección De De máscaras De Halloween En mi habitación Las tenemos colgadas Entonces bueno A lo mejor este va a ir ahí Yo sé que a mucha gente No le va a gustar Pero pues Es mía Así que no importa Ah sí Este lo Lo Yo creo que lo vamos a gustar Por eso Porque aparte Es de esa tela delgadita Entonces pues Si lo pongo afuera Yo creo que se me va a dañar Así que pues sí Eso más que nada Lo compramos como una Parte de nuestra colección De También encontramos esta Y esta fue de 3 dólares Y también fue en esa misma tienda Y este es de De Día de Muertos Y vean Es una máscara Con tema de Día de Muertos Y bueno Esta la encontró mi esposa Y bueno De hecho las dos Él fue que me las mostró Y dijo Mira que padre para Para nuestra colección Y así como que Ah sí Entonces ya las compramos Entonces sí Compré este par de cosas Y el día que compré la bolsa Así Esto Está padre Y bueno Estas son de esas que tienen Como un elástico atrás Y traen como una esponjita aquí Para que no lastime la frente Pero Les digo Están padres Y más que nada Les digo Nosotros queremos Más bien como para Decoración de la casa No tanto para Halloween Estas se van a quedar Todo el año Se quedan Puestas En mi palo Y las siguientes Pues son Telarañas Que estas normalmente Las compro en un dólar En lo que es la Tienda del dólar A veces hasta dos Por un dólar Yo pagué Uno veinticinco por estas Porque fue en una tienda Cerca de mi casa Yo compro dos Y pues son estas Y nada más son telarañas Estas ya que se estiran Pues quedan muy padre Ahorita pues están Están hechos boleros Pero sí Entonces conocen esas Pero sí Compramos dos de esas Y lo siguiente fue este Que viene siendo un murciélago Y de hecho compro dos El otro es un poquito diferente Está como que un poquito Más aguadito Y está como que En esta figura Y este pues es así plano Este de hecho venía Con unas Como con una cadenita Pero ahorita Pues se las quité Para mostrarse Porque de hecho Este ya lo tenía Como decoración Estoy viendo Que ni siquiera Le quitamos esto Pero sí Me encanta su cara Este nos costó Un dólar O uno veinticinco También fue en la misma tienda Que donde compró Mi sobrina Las telarañas esas Pero me encanta la cara Vean qué cara Está súper de miedo Súper padre Entonces sí Este y bueno Esos ya los colgué Afuera de mi casa De hecho ya empecé A decorar Para Halloween Afuera de mi casa Luego les estaré mostrando Ese video De la decoración Pero sí Este es uno de ellos Están muy padres Ya luego les mostraré Verán Bueno Estarán viendo el otro Porque les digo Que compramos dos Así que próximamente Estarán viendo ese otro Y bueno también Este letrerito Y bueno Este es así Se agacha de así Y bueno Dice Bu Y bueno Este también Este es de letras Letras con brillo Y trae esto aquí En la orillita Y así Este plástico Todo por detrás Y pues es un letrerito Nada más Pero está padre Creo que está muy bonito Y este también fue De un dólar En esa misma tienda Y este otro letrerito Que está súper padre También Vean esto Este está muy bonito Y este costó Uno cuarenta y cinco Les digo Todos estos en la tienda Del dólar Dollar tree Cuestan un dólar Aquí cuestan un poquito más Porque les digo Que fue en esa otra tienda Pero igual O sea No está así como que Súper caro No pasa nada Y aparte Como no puedo ir a otra parte Pues ni modo Lo que pueda Entonces sí Eso los voy a poner En las habitaciones En una en cada Cada una de mis habitaciones De la casa El siguiente es este Y bueno Este va colgado así Este de hecho Se puede abrir más Separarse Pero bueno Lo voy a bajar Para que lo puedan ver bien Este Si es este que dice Happy arriba Y lo dice Halloween abajo Y bueno Está en forma de huesos Esta parte Trae una calaverita Está muy bonito Y les digo Este Esos son como si fueran Como de cartón Casi Si alcanzan a ver Pero está muy bonito Están muy muy padres Y Traen brillo Y pues están lindos Lo siguiente fue Esto Y bueno Este es un Door cover Es costado 1.25 Y este Es como un plástico Que Como un tipo Poster Que se pone En la pared Este bueno Yo creo que lo voy a Poner con Con cinta Porque creo que Este no lo voy a Poder poner Mi puerta es como De fierro Entonces Yo creo que lo voy a Pegar Pero Si Este sí Y se ve súper De miedo Y está muy padre Lo siguiente es esto Que este No estoy segura Si ya se los mostré Porque este tiene tiempo Que lo compré Al igual que El vampiro Y al igual que Los Que los búhos Que les mostré Este lo compré También hace muchísimo En esas mismas cajas Y también me costó Súper barato Yo creo que como Un dólar Me costó esta cosa Pero vean Es como si fuera una calabaza Pero en forma de 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 pelota de fútbol Y bueno Este Tiene la conexión Y lo voy a conectar Para que vean Está súper padre Vean esto Está súper súper padre Entonces sí Es este Y la cara es así Como que de miedo Pero lo que me encanta Es que en la noche Se ve bastante Se nota bastante Y pues sí Es una Este Una Calabaza Calabaza Pero en forma De pelota De fútbol Y lo siguiente es esto Que bueno Se los voy a mostrar Más bien Así Lo puse sobre la mesa Este creo que No se los había mostrado Por eso se los muestro ahora Pero es un Como tipo pañuelo Y es como vintage Vean Dice Happy Halloween De unos ratitos Y bueno Dice Getsha New USA Pero está muy padre Me encanta Esta telita No sé si esta La voy a poner Como Yo creo que a lo mejor La voy a poner Sobre alguna mesa Y luego A lo mejor Como si fuera No sé A lo mejor en la pared Como respaldo de algo No sé Pero me gustó muchísimo Y pues sí Esta creo que está Muy padre Y es nada más Como si fuera un pañuelo Vean Como una pañueleta Pero pues Como algo Para decorar Creo que está Muy padrísimo Pero por último Les voy a mostrar Este Que este está Grandísimo De hecho puse esa pared Para que lo pudieran ver bien Porque con este Background No lo iban a alcanzar a ver Quería que realmente Vieran Este lo pudieran ver Vean Ahí está la muñeca Asomándose Este Pero vean Está súper padre Es un árbol Y bueno La parte de abajo Es una bruja Como podrán ver Y tiene los ojos saltados Vean Está súper padre Es como la cara De una bruja Está enorme Vean Mi mano En contra de ella Está como que Grandísima Entonces sí Esa es la La base Y bueno Si lo vamos subiendo Esa Trae su sombrerito Con brillo Y esto Es todo Como No sé Es como terciopelo Más bien Es como un hilo Enredado Si alcanzan a ver Pero está Muy padre Y vean Trae estas figuritas Es un árbol Como Como si fuera Este de Halloween Árbol Árbol Decorativo Y trae estos Este Muñequitos Súper bonitos Vean Trae un gato Con una calabacita Trae este Que es como un payaso Vean Y trae esta cosa Trae otro Otro gato Acá Y este Está súper bonito La verdad es que Me encanta Este Este arbolito Es una de mis Piezas Favoritas Que tengo De Halloween Y este De hecho Les digo Lo encontré Yo creo que sería Como en abril Más o menos Por eso no se los había Mostrado hasta ahorita Lo tenía arriba En el ático Y pues ya lo bajé Pues se los muestro Y sí Esto lo tengo Sobre mi mesa Sí Esta es la decoración De mi mesa Mucha gente pone flores Yo puse esto Me encanta Este árbol de Halloween Creo que está Súper bonito Es una de mis Piezas favoritas Como les digo Y de hecho Este Me costó Si no me equivoco Como un dólar Porque por lo mismo Porque como era En temporada Que no era De Halloween Lo compré En el tianguis Y yo creo que Esto en una tienda Costaría No sé No sé ni cuánto Como unos 50 dólares Mínimo Yo pienso Que hubiera costado Esto Mínimo A ver si alcanzan A verlo completo Si creo Y lo alcanzan A ver Vean Está grandísimo Y bueno Mis hermosos Este fue El video De Halloween Vean Mi cabello Yo de tanto Que me peiné Y nada más En este ratito Ya me desveñé Pero sí Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Luego vendré Con más videos Próximamente Estaré subiendo Videos diarios A como normalmente Lo hago Yo sé que estuve Fuera de De YouTube Por un tiempo Pero ya me siento Mucho mejor No estoy todavía Al 100 Todavía de hecho Traigo Esta cosa Era el pie Todavía traigo Ese zapato Que no puedo dejarlo Por un mes Me dijo el médico Pero yo estoy Mucho mejor Así que pues Ya Emocionalmente Me siento mucho mejor Así que ya Estoy lista Para regresar Con todo Y pues Los quiero Hasta la próxima Bye Mis hermosos Y déjenme saber En los comentarios Que tipo de videos Quieren Bye